Y obviamente, como están señalando, que los culpables de que no haya democracia y de que haya abusos y que haya todo, de lo peor de lo peor es a Lorenzo Córdoba, el maestro, pues es José Goldenberg. Lo que obviamente López Obrador no dice es que pues él mismo, él mismo también este avaló el nombramiento de José Goldenberg aquella vez. Por eso, como él dice, no hay que apostarle a la desmemoria. Miren, aquí tenemos esto nomás para el recuerdo. Miren, aquí está esta foto. Luego de 12 horas de negociaciones ininterrumpidas en la Secretaría de Gobernación, en aquel tiempo, Felipe Calderón Hinojosa, Santiago Oñate Laborde y Andrés Manuel López Obrador, líderes nacionales de PRIPAN y PRD, anunciaron que pudieron conciliar, conciliar posiciones para elegir finalmente a José Goldenberg como presidente del Consejo General del ICE. Es interesante esto porque López Obrador incluso...